Gladys Tejeda, una carrera impresionante en general. No me refiero solamente a esta carrera de París, sino a tu carrera en general. ¿Qué balance te deja París 2024? Sí, Margarita, muy bueno, ya finalizando esta competencia. Bueno, para mí son ya mis cuartos fuegos olímpicos. Obviamente, pues no estar en cada ciclo olímpico ha sido muy duro para mí. He tenido que pasar muchos obstáculos, muchas cosas para poder llegar a donde he llegado hoy. Y mi camino no ha sido muy fácil. Ha tenido muchos antibajas, muchos resultados buenos. Y yo creo que en todo ese recorrido siempre me ha estado acompañando el entrenador. Agradecido a todo el país en general por su gran apoyo. Y especialmente a mi familia, que ellos siempre me dan el aliento para seguir adelante. De repente yo ya años atrás hubiera dejado este deporte, pero pues gracias a toda la motivación, a todo el apoyo. El apoyo, ¿no? Y yo llevo un aliento lindo, ¿no? Exactamente, eso me ha llevado hasta hoy, poder disfrutar de esta maratón. Obviamente toda mi vida, se podría decir, ha sido de romper obstáculos, de romper límites. Y realmente yo misma estoy sumamente orgullosa por practicar este deporte, especialmente que es la maratón. Es un deporte muy, muy competitivo, muy dura diría yo. Entonces es una de las pruebas más duras de estos Juegos Olímpicos. Y para mí realmente mi respeto, o sea, a todas las mujeres que hoy en día hemos completado, ¿no? Esos 42 kilómetros. Han sido 42 kilómetros, la verdad, de puro valor. Esta competencia ha sido una de las competencias, una de las competencias olímpicas más duras que he podido yo asistir. Haciendo una comparación con Londres, con Río, donde tengo mi mejor ubicación, puesto 15, Tokio, que ha sido un recorrido bastante plano, pero esta vez no. Esta vez ha sido una experiencia muy dura para mí. Y realmente estoy orgullosa de poder haber llegado a la meta. Yo creo que con la única esperanza, en cada kilómetro, siempre estaba pensando en mi familia, especialmente en mi madre. Yo pienso que ahí está, ahorita está en el estrado principal. Cada kilómetro me daba esa mentalidad y decía, no voy a encuentro de mi madre, que quien me está esperando allá en la meta, porque cada kilómetro para mí ha sido muy sacrificante, muy dura, pero realmente he podido romper eso, ¿no? Esa barrera. Esas barreras y poder llegar principalmente a la meta. Ha sido toda una lucha, kilómetro tras kilómetro. La verdad, no se decía de que el recorrido es dura, complicada, pero pues realmente no cuando empiezas a hacer competencia por ese recorrido, sientes de cuán dura es todo ese recorrido. Yo estoy sumamente orgullosa, casi cuatro meses me he alejado de mi familia. Yo creo que para cumplir esta competencia de París 2024, realmente ha sido un sacrificio muy duro que hice, para de repente, ¿no?, aguantar estos 42 kilómetros de este calor sofocante, de este recorrido muy dura. Y yo creo que obviamente tenía que salir de casa, tenía que salir fuera de mi familia para poderme concentrar mucho mejor. Y aparte, pues, obviamente, ¿no?, por los cuatro ciclos olímpicos que llevo, realmente, pues, llevo muchas maratones en mi pierna. Y obviamente, pues, no para todo eso, poder soportar y seguir soportando. Obviamente, tengo que hacer mis mejores preparaciones y obviamente esta vez lo hice lejos de casa. Pero realmente, pues, estoy satisfecha, estoy muy contenta, ¿no?, de haber llegado sin ninguna novedad a la meta, y eso es lo que realmente quería. Y desearles, sobre todo, este, gracias a todos los peruanos que me han estado acompañando metro a metro, kilómetro a kilómetro, de repente, sin el grito de ellos, sin el, de repente, ¿no?, el ánimo que me han dado, de repente, pues, otro hubiera sido la historia o de repente hubiera salido de la carrera. Entonces, nada, yo les quiero decirle gracias una vez más. Y la verdad, pues, nunca me ha gustado dejar una maratón. Siempre en mi mente, siempre ha existido, por más que sea muy dura, hay veces hay un, hay un, algo que te llega a la mente que te dice, deja, párate, pero no. Yo no. He decidido seguir, he decidido luchar, todas esas cuestas, esas bajadas, han sido muy complicadas, la verdad, y para un clima como hoy, aún más. Pero, nada, me voy tranquila, contenta y, pues, no, este, a recuperarme. Yo creo que me voy a tomar un tiempo para poder recuperarme y, obviamente, pues, no, de a poco volver otra vez. Vas a continuar. Muy, muy, muy tranquila. ¿Estás pensando en otro ciclo olímpico, Gladys, o esto ya cierra una etapa? Voy a todavía ver algunas cosas, principalmente. Obviamente, este año, pues, nosotros, con el entrenador, a principios de cada año, realizamos una planificación. Y, obviamente, este año, pues, no es, ya, no finalizamos el 2024 con estos Juegos Olímpicos, sino aún tenemos competencias. Mis respetos, ¿eh? Más adelante, pero, por ahora, voy a priorizar mi recuperación al 100%, y de ahí estaremos sentándonos con el técnico, con mi equipo, para ver realmente, ¿no?, lo que depara más adelante. Y también quiero enviarle un saludo muy especial a mi proyecto Team Laris Tejeda. Es un proyecto Team Gaselitas, que lo estamos formando en la ciudad de Huancayo. Son chicos de 14, 15, 20, 23 años, la cual, pues, a esos chicos queremos, de repente, guiarlos, queremos que ellos aprendan, queremos que ellos tengan o surjan con otro tipo de mentalidad. Y con otras condiciones, además. Nuevos cambios, nuevas ambiciones, para que ellos puedan representar al país, y para que ellos, de repente, sean la nueva cara de aquí a unos años, más adelante, nos estén representando en los Juegos Olímpicos Panamericanos. Y realmente, pues, quiero decirle a ellos gracias, porque me han estado enviando palabras muy motivadoras, para poder yo, ¿no?, de repente, motivarme y sentirme bien en esta competencia el día de hoy. Estoy muy feliz, pronto voy a estar ya con ellos, y pues, realmente, estoy muy contenta, muy orgullosa, de repente, de cambiar esas vidas, así sea uno, dos o tres atletas, dejar el legado, eso para mí es lo más importante que puedo hacer, mientras, mientras puedo darles, ¿no?, de repente no será al 100%, pero, pues, puedo darles conocimientos, experiencias, y podemos formar niños, jóvenes, con otros proyectos más ambiciosos. Gladys, un saludo para el público, no te quiero quitar más tiempo, porque sé que estás muy cansada, pero el público ha estado aquí, y sé que tu madre también te está esperando, así que no quiero quitar más tiempo, un saludito para todos. Gracias, yo especialmente quiero, pues, darles un saludo de mi parte, un abrazo realmente de oso a todos los peruanos, que el día de hoy se han levantado muy temprano para mirar la pantalla, otros para que nos puedan ver directamente en las calles, han tenido que madrugar para que busquen las mejores posiciones, para poder alentar con la bandera, y a mi madre, que se encuentra en el estrado, ella me acompaña ya en tres Juegos Olímpicos, en una de ellas no pudo por el tema de pandemia, y yo realmente estoy muy feliz, muy orgullosa, porque con ella hemos caminado muchísimo, y seguimos caminando hasta el día de hoy, así que nada, decirle a mi mamá, que todo el sacrificio que hago y todo se la debo a ella, yo creo que mi madre luchó muchísimo para nosotros, no solo yo, sino mis hermanos, poder crecer, poder tener toda esta vida, le debemos mucho a ella, entonces pues estoy muy feliz de que una vez más me acompañe ella aquí, en esta competencia. Éxitos, Ladi, hay Ladi para rato. Muchas gracias, muchas gracias por venir. Un saludo muy especial para el Poli.p, gracias en verdad por acompañarme en cuatro ciclos olímpicos, y quién sabe, más adelante todavía no está nada dicho, así que sumamente agradecida, porque siempre llevando las últimas noticias, las novedades, especialmente de este bonito deporte, que es la maratón, los Juegos Olímpicos, y por seguir la carrera deportiva en todo el Perú. Gracias en verdad.